¡Suscríbete! ¡Coditos! ¡Alto! Ah, va a ser mucho baile y luego alto. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Es como la silla, toda la silla. ¡Alto! ¡Segundo! Venga. Ok. ¡A tu ritmo! ¡A tu ritmo! Dejen que la música los lleve y dominen la pista. Pero deténganse cuando pare la música. Cuidado con las personas y objetos a su alrededor. Pongan las manos al frente y encaren a su rival. Colóquense frente a frente y prepárense para bailar. ¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! ¡Bailen! ¡Alto! ¡Alto! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Bailen! ¡Alto! 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 A ver, yo tengo una duda, ¿cómo me despasiona? ¿Está muy bien? ¿Tiene el mismo paso? No mames. B-A-A. Está mejor este, está más inteligente que el de abajo. ¡Uf! ¡No mames! Es una recadera, ¿no? Mira, doctor. ¿Tiradera? Si a ti tiene la sudadera de... No mames. ¿Y sudadera? Tú sudadera. ¡Ah, tu ritmo! ¿Dónde te...? ¿Dónde te...? ¿Qué es tu médico? ¿Qué? Es una copa, güey. Una copa. Si creo que lo vas a hacer, ¿de dónde vas a ir a bailar? ¿Qué es la copa, güey? Igual a esta película, güey. Es que le... Le cae a tutar. ...suejetos a su alrededor. ¿Qué importa? En el ojo, güey. Unas manos al frente y encarren a su rival. Michael, ¿qué es flamenco, güey? ¿Quién es? ¿Verdad? No, se sienta las clases de baile. Bueno, madrancía. Sí, güey. ¿Eh? Vamos flamenco. Colóquense frente a frente. ¡Ah! ¡Y prepárense para bailar! ¡Uno! 1, 2, 1, 2, 3, 4, ¡bailen! ¡Alto! 1, 2, 3, 4, ¡bailen! ¡Alto! ¡Ah, me caigo! Creo que se disocó la espalda. ¡Bailen! ¡Alto! ¡Bailen! 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 Este es la psicóloga. ¿Se llevaron? Va a dividir. ¿Vin, ví? No hagan. Yo creo que vengan a qué. Pero si se muerden los negocios, se necesitan cosas pasadas. Se mueren la trenza. Ya no tenés un nudo de la cliente, definitivamente. ¿Pareja treinta va a costar a bailar? ¡A tu ritmo! ¡Pareja treinta, pareja treinta! Dejen que la música los lleve y dominen la pista Pero deténganse cuando pare la música Cuidado con las personas y objetos a su alrededor Pongan las manos al frente y encaen las urbanas Como tus clases Yo soy tu pareja, no me gusta No, baila solo, baila solo Y prepárense para bailar Uno, dos, tres, cuatro, baile ¡Alto! Uno, dos, tres, cuatro, baile ¡Alto! Uno, dos, tres, cuatro, baile ¡Alto! 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 ¡Por fin, no lo saben! Es el séptimo piso Y andamos otro poco y tenemos Stati punto aquí, ¿eh? Entonces... Y sí, por esto recibimos una suma de dinero cada determinado... Esa es Nintendo... Esa es chica, sí. Ya, por favor. Gamershop.com, eso apunta me aquí. ¡Pareja trenza, pareja trenza! ¡Pareja trenza, sí! ¡Pareja trenza! ¡Pareja trenza, por favor! ¡Pareja trenza! ¡Vamos, pareja! ¡Rápido, rápido! ¡Pareja muy de trenza, ahora! ¡No, para allá, no, para allá! ¡Pareja trenza, a tu ritmo! ¡Pareja trenza, a tu ritmo! Buenas de bromas de juegos, están unos pasos de ejercicio, ¿sabes? A ver, a ver qué chiste, la señorita gana en todo, ¿no? Y no quiere bailar, a ver... Llego y fíjate que no... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, vale, güero! ¿Por qué? Dejen que la música los lleve y dominen los que están... Pero deténganse cuando pare la música Cuidado con las personas sujetos a su alrededor ¡Pongan las manos al frente y encarren a su rival! Encarren a su oponente ¡Pareja trenza! Colóquense frente a frente Y prepárense para bailar ¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! ¡Pareja trenza! ¡No, eso qué! ¡Eso no es bailar! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Bale! ¡¿Qué?! ¡Alto! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Bale! ¡No, next, 6, de höja no! ¡Alto! ¡Llco, llco, llc...! ¡Ya ganó! Ray, que... ¿ узнаó? Esta es slaven... ¡Ya ganó Mariana! ¡No, no, no! ¡Me movió! ¡Yo se movió! ¡Se pusieron P de pasión! ¡Yo se movió! ¡No manches! ¡No manches! Bueno, ya vieron... ¡ lizardz室! Vámonos, ya queda el último creo.